La Gaita La Gaita Es el canto que se encierra Las costumbres que en mi tierra No brindan prosperidad Le vamos a interpretar Una Gaita navideña Porque Zulia no se empeña Mantiene la tradición Digamos el parrandón Con heredas y lugar Le vamos a interpretar Una Gaita navideña Porque Zulia no se empeña Mantiene la tradición Digamos el parrandón Con heredas y lugar Cada quien lleva consigo Un poco de tradición Se demuestra emparrando De la casa de un amigo Cada quien lleva consigo Un poco de tradición Se demuestra emparrando De la casa de un amigo Le vamos a interpretar Una Gaita navideña Porque Zulia no se empeña Mantiene la tradición Digamos el parrandón Con heredas y lugar Le vamos a interpretar Una Gaita navideña Porque Zulia no se empeña Mantiene la tradición Digamos el parrandón Con heredas y lugar Y en la finalización Le pido a la Santa China Que el año que se avecina Nos traiga su bendición Y en la finalización Le pido a la Santa China Que el año que se avecina Nos traiga su bendición Le vamos a interpretar Una Gaita navideña Porque Zulia no se empeña Mantiene la tradición Digamos el parrandón Con heredas y lugar Le vamos a interpretar Una Gaita navideña Porque Zulia no se empeña Mantiene la tradición Digamos el parrandón Con heredas y lugar